¡Buenos días, café! Con el pastor Eliezer Guerrero. En Telesangil, nos conectamos con la fe. Muy buen día para cada uno de ustedes. Es todo un privilegio poder comenzar las faenas de este día acompañado de personas que están entendidas en aplicar su esfuerzo y también sus capacidades y habilidades para sacar el mayor provecho de estas horas que tenemos en nuestra vida. Nuestro saludo fraterno cargado de esperanza para Jairo, el equipo productor y, por supuesto, el equipo técnico. Aquí, en el aroma que disfrutamos del café de la tierra, y poder compartir este tiempo con el producto que el campesinado trabaja y saca a la plaza, al mercado, para que nosotros podamos disfrutarlo. Un abrazo para todos ellos, porque son productores de abundancia y de felicidad. La cápsula del día de hoy apunta a lo siguiente, a tener en cuenta lo que es el pensamiento. Las personas que se han atrevido a definirlo apuntan al hecho de que el pensamiento tiene que ver con el flujo de las ideas y de las asociaciones y que le permiten al ser humano obtener conclusiones lógicas. Además, dicen que esta actividad incluye el valor existencial para el ser humano. De otra forma, podríamos pensar que es un deleite hacer uso del pensamiento y concluir que todo lo que nos rodea y todo lo que vivimos aún en nuestro interior puede ser interpretado, puede ser administrado y puede ser usado también de manera especial. El pensamiento es la actividad y la creación de la mente y se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El pensamiento, además, permite a los humanos dar sentido, interpretar, representar o modelar el mundo que experimentan y, ¿por qué no?, hacer ajustes y predicciones sobre él. Extraordinario que el ser humano pueda tener esta habilidad, pensar. Ahora, si nosotros ligamos el pensamiento a diferentes aspectos de la vida del ser humano, pues también alcanza una importancia extraordinaria. Ayer hablábamos acerca de la paz y entendíamos cómo se logra en el consejo del apóstol Pablo tener esa paz y lo vincula a una relación espiritual con Dios. Por supuesto, otras personas tendrán otras posiciones también y también podrán hacer sus propuestas desde lo que comprenden. Sin embargo, ajustando el consejo de Pablo, él dice que la paz tiene mucho que ver con el pensamiento, que dependiendo de cómo usemos, ¿cierto?, esa habilidad del pensar y desarrollar el pensamiento, podemos tener tranquilidad y podemos tener sosiego. Suponemos entonces, y por la palabra como lo expresa, me refiero a la Biblia, nos muestra que ciertamente hay una virtud desde lo espiritual para que a través del pensamiento el ser humano pueda tener tranquilidad en medio de sus afugias y en medio de sus desafíos cotidianos. Permítanme tomar lectura de la escritura en la carta que Pablo escribió a los ciudadanos de Filipo y a los creyentes de la iglesia de la misma ciudad. Dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de reconocimiento, en esto pensad. Miramos entonces por este texto bíblico que el apóstol Pablo lo que da a entender es que insta a los creyentes de esta ciudad de Filipo a tener, podríamos decir, un pensamiento saludable, que se usara precisamente esta habilidad que en todo el proceso mental se puede dar, pero de una manera saludable. Lo que él está diciendo es que en la relación con Dios las personas pueden tener una mente saludable y un pensamiento acorde a ello y que sus conclusiones no serán para dañarse ni para dañar a otras personas que le rodean. Quiero repetir algunas expresiones que él usa porque es bien, bien importante. Piensa en lo que es verdad, piensa en lo que es honesto, piensa en lo que es justo, en lo que es puro, lo que es amable, lo que tiene buen nombre, lo que es digno de reconocimiento. Y seguramente podemos también asumir un criterio de que en nuestro contexto social, ya sea el más cercano o el nacional, vemos que hay muchos desajustes que tratan de desanimarnos y que tratan de colocar en nosotros ciertos niveles de intranquilidad. Pero Pablo dice, esfuérzate desde la relación con Dios en tener un pensamiento ajustado a lo que es sano y saludable. Si el pensamiento se desarrolla así, la vida de la persona estará en condiciones favorables para vivir en estas situaciones o en medio de ellas sin ningún problema. Espero que esta reflexión, esta cápsula te ayude, nos ayude a todos a mejorar nuestras condiciones de vida. Nos vemos pronto. Hasta luego. Buenos días, café. Con el pastor, Eliezer Guerrero.